Bueno, pues seguimos en la misión de Battlefield 4 con la de el tanque y nada, esta es una parte y vamos a ver qué ocurre. ¿Dónde está ese parque de mierda? No tiene buena pinta, ya casi estamos todos. Tres marines y una civil, caeré. ¡Aún queda el tanque! ¡Blindado enemigo! ¡Por la corrida! ¡Otro! ¡Justo delante! ¡Viva! Pues empezamos bien esta segunda parte del episodio Muriendo con el tanque Que mal se me da el tanque, por Dios Uff, no quiero ni pensar ni online Como puede ser esto ¡Blindado enemigo! ¡Por la colina! ¡Otro! ¡Justo delante! ¡Veo una torre a la izquierda! ¡Ahí está el aeródromo! Sí, eso parece Ahora dorme ¡Blindado enemigo en la plaza! ¡Suscríbete! 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 Ya está. Hemos que seguir aquí. ¡Mala! ¡Aquí va a ser la leva! ¡Mala! ¡Enemigos, justo davante! ¡Mala! ¡Gracias! ¡Estoy calado hasta los huesos! ¡El puente está ahí! ¡Solo quedamos nosotros cuatro! ¡Tenemos que seguir! ¡Estaremos muy expuestos ahí fuera! ¡Está hecho un desastre! ¡Necesitamos un plan mejor! ¡Se están abriendo las nubes! ¡Amaina la tormenta! ¡Hay que darse cuenta! ¡No me gusta esta mierda! ¿Es que estás loca? ¿Losotros cuatro contra un ejército? ¡Ya discutimos todos los detalles con Garrison! ¿No? ¡Conocías muy bien lo que es conseguir! ¡No, tú lo discutiste! ¡Y lo hiciste a mis espaldas! ¿Cuál es tu problema? ¿No te gusta que haya una mujer en la patrulla? ¡No tengo un problema con las mujeres! ¡Lo tengo con los mentirosos! ¡Ya basta! ¡Tenemos una misión que cumplir! ¡Pensad en los que están en el Valkyrie! ¡A los que habéis salvado! ¡Dependen de nosotros! ¡Joder! ¡Échame un cable, Recker! ¡Vale, no perdamos tiempo! Bueno,... ve a alguien después! Ya está! Eh... Sólo es cuestión de tiempo que nos saquen sans trusted Pues no lo parece Detrás de los coches Atachados ¡Por el autofus! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Por el autofus! ¡Hey! ¡Vame este video para ver el video! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Está atrapado! ¡Todo va a salir bien! ¡Contacto! 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 ¡No te engañas! ¡Cuidado! ¡Mierda, miedo! ¡Ojecimo ha batido! ¡Despacado! ¡En pie! ¡Vale! ¡Sigamos con el puente! ¡Va, guita, Ana! ¡Ana, vuelta el freno de mano! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi estemos! ¡Ha faltado poco! ¡Ay, que saliente el puente! ¡Es demasiado peligroso! ¡No vamos a abandonarte! ¡No abandonamos a nadie! ¡Empujad! ¡Dame la mano! ¡Quieres estar suelto! ¡Me está fallando! ¡Joder! ¡Está enganchado con algo! ¡Se han enganchado las correras! ¡Cójalo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Aguanta! ¡No resistes! ¡Tenemos caído! ¡Aguanta! ¡No resistes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Empisa! ¡Empis! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Suspen! ¡Qué enemigos! ¡Qué enemigos! ¡Lanzar la bengala y salir! Podemos hacerlo. ¿Cuánto hace que trabajáis muchos? Iris y Becky llevan mucho. Y Dan era el líder de patrón. Yo llevaré un año. ¿Qué le pasó a Dan? El marzo. Lo siento, no lo sabía. No, no, no. 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 Pura el hijo de armas. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Se ha aparecido detrás mía Madre mía O sea, aparece detrás mía De la nada Mágico Joder 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 Todo ¡Vamos! 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 ¡Objetivo abacido! ¡Hay un paso elevado hasta el hangar principal! ¡Tuve las escaleras! ¡Reke! ¡Vamos! 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 ¡Pensarte o cara! ¡Lo has hecho nada! ¡En mi mueblo la compré a una mellanas! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No lo has hecho nada! ¡No lo has hecho nada! ¡Hacé! ¡No lo has hecho nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por munición! ¡Suscríbete! ¡Maldito francotirador, tío! Venga, espera que se me la tengo que hacer entero, ¿sabes? A ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué paliza me están dando, tío! venga el rifle te de la granada ha cubierto la granada ha cubierto la granada ha cubierto la granada ha cubierto ¡A la nueva! ¡Vamos! ¡A la nueva! ¡Vamos! ¡A la nueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la nueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la nueva! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pak! ¡No se trata! ¡Pak! ¡Pak! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Pak! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Qué cojones! ¡Serás hija de...! ¡Suscríbete al canal!